y bien aquí amigo a ver la pregunta final la pregunta que parece que muchos están esperando sobre este himno tan popular la canción Inmortales cuéntanos a ver cómo se va a cabo queremos escuchar se puede estar en posición Inmortales empieza yo estaba en un bus en Lícaro, en Lima había unos buses que eran como ahora los que pasan por la Vía Expresa ¿cómo se llaman ahora? antes se llamaban Metropolitano antes era Lícaro, que eran unos buses bien largos que tenían una parte como una cordión en el medio de Jeve esos micros se llenaban y pues siempre había gente que tocaba folclores y una vez escuché esa canción de los de un grupo boliviano creo, pero que la cantan los que están en canto ¿cómo has hecho que te quedas? ah, claro, claro ¿cómo has...? ya, pero esa canción yo no la escuché con letras la escuché con flautas no, no la escuché con alguien la escuché con hola qué interesante canción la escuché Pickle O sea, me gustaba esa sensación De drama Interesante, son acordes menores Pero se siente la dramática Y es un intervalo que se llama de sexta Un intervalo, una distancia Entre una nota y la otra La sexta es, si estamos en re Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ah, no, la sexta es esta No, no, la sexta Bueno, no sé, me he contado bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está, es una separación de como seis, seis intervalos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces la melodía así Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yo quería un intervalo así que haga drama Entonces Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Entonces un día estaba Años después Ah, muchos años después Se me ocurre en un bus Para una melodía Esa distancia O sea, estirarse y volverse hacia abajo ¿No? Hay que escribir tu rostro Es cresta Tú besas mis labios Soledad Te sientes y me Ué, mi enamorá Cuando me contigo Cosmá Soledad ¿Me entiendes? ¿No? Se fue Entonces, pero Obviamente no tenía esa letra Era en inglés Ah, me estaba en el carro Y más, sentía que la canción De los Kaitán Que, bueno, interpretaban ellos Sonaba como los grupos ingleses Que me la suena Me parece La Poole No sé James Esos grupos de rock En inglés Ah, de acá Y dije, maña Esto, en verdad No suena tan folklorico Suena rock Dice, yo quiero hacer una canción Y después de años un día En una combi Que estaban poniendo chicha Se me ocurrió Me bajé en el micro Para poder Cantar la melodía Y no se me olvide Yo fui a hacer mi casa Y ahí fui recortando la canción Cuando llego ya Me terminé de escribir Todavía Y ese es un consejo Que le daría a alguien Que quiera hacer música Que cuando tenga una idea Trate de terminarla Apenas se aparece la idea Trate de terminarla De resolverla ya, ya Y es un consejo Que rescate De los Beatles Por ellos mismos dicho Y porque le dije Una vez Mi hermano Que le contaba Que era ingeniero El sonido Vergalo se llamaba Vergalo se llamaba No era vertelo Sino vergalo El ingeniero De Cerati Y de Espineta Pero también conoció Al sonidista De Michael Jackson Y de Quincy Jones El productor Y conoció Y conoció Al sonidista De los Beatles Joe Emerl Y el mano derecha De George Martin El productor De los Beatles Conoció A los dos Del sonido Y del Y del ¿Cómo se llama? Sobre todo De la producción musical A través de Su sonidista Que es la mano derecha Del productor Entonces Yo Cuando se le encuentra De casualidad Acudieron Demasiado temprano A un evento Y se encontraron Los dos solos Como ya se habían visto En el anterior evento Porque Joe Emerl Fui invitado Para cuando fundaron La asociación De ingenieros Y productores Del gran y latino Lo invitaron Lo invitaron De inminencia Para que De el play Y se funda Esta asociación Y El primer día Pues todo el mundo Está ahí En la inauguración En la celebración De esa fundación Y todos conversaron Un ratito Y al día siguiente Había otro evento ¿No? Y Como fueron muy temprano Como dos Tres horas antes Solo estaba en él Y mi hermano Y como ya se habían saludado Ese ratito Que todos Te saludaban con él Bueno Te conozco Te conozco Vamos a hacer tiempo Y se pusieron a conversar Entonces Se ganó mi hermano Conversando con Joe Emerl ¿No? Todo lo que quiere De ingeniería Y lo vi Entonces me dice a mí Él estaba en Estados Unidos Estaba acá Pero me dice Oye Estoy con el ingeniero Víquez ¿Qué quieres que le pregunte? Entonces le digo Porque este ingeniero Ha tenido muchas cosas Muchos otros artistas Famosos Ha sido de Chip Trick De un montón de grupos Entonces le digo ¿Qué le pregunto? Bueno ¿Qué tenían los Vicky Sobre el resto? ¿En qué cosa Él vio que era algo Un sello particular Que incluso Quizás fue lo que Lo potenció Hacer lo que pueda Y lo que me dijo Pues Resolví Rápido Al toque Resolví En las situaciones Ya Esta canción Bueno A ver Toca Esto No Eso No Así 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 Eso Graba Ya está Grabado Ya está Ah Mira Entonces Me quedó ese día Dije Bueno Hay que aprender eso Resolver Claro Así es Así es Entonces Cuando tengas una canción Termina O sea Traten de acabar Dejarles el mismo día Si no Les va a pasar Con Nahú Se demora Tres años Que termine Sí Pues Sí Mira Yo también Es frecuente Claro Sí Sí La canción Era así A ver Claro Si te das cuenta Ese es un feeling De chiquillo Mira la voz Y la otra parte Otra cosa Otra cosa Otro tono Y después Ya le hago La de espejito ¿No? Hay la noche Sobre las guinibras La pared La tira De troncos Que le quitan Con fe Ecos de lobos Hablando Nahú Y le hicieron Recuerda Nahú Nahú Hay más Yo tengo Nahú Que me suena Para eso Pero justo Yo quería que sea Media peruano Dije así Rugidos de puma Nahú Entonces No Que diga Rugidos de puma Nahú No No Mejor me suena Decir Ecos de lobos Que suene Ahú Ecos de No 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 La pira De troncos Mira compañero No Ecos de No 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 Voces De lobos No Ecos de lobos Aullando Voces de lobos Aullando No 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 Suene Un oído Es que suena mejor Que sea Rugido de puma Ajú Claro Estaba más Ya Lo olvido del telú Un poco Pero la que sea universal Así es Claro Eh Bien Un oído Gracias.